Amigos, muy buenos días. Hace unas semanas que vi un video en YouTube en donde una chica rusa pregunta a sus paisanos que saben sobre México. Pues a mí, también me pareció interesante y quería hacer algo similar aquí en Turquía. Vamos. ¿Gelme? 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 ¿No? ¿Bien? ¿Narda burada? Indicaptó Miami ¿Africa? ᕡ confidentemente. Ivan Fund. Es exp centrality, Barcelona. ¿Ding Me Janeiro. ¿Pero fi abeograma? ¿Amerika? ¿Cuáles, Fora. ¿ y me encantan? ¿Cáles generales, tú? ¿Güney dicht a usted No, que cond � . ¿Cuáles Galán! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.